Hola amigos de Hola El Salvador y en esta ocasión me encuentro desde la bella ciudad de Los Ángeles y atrás de nosotros, esto que es muy representativo del área que es Angel Food, arte callejero muy conocido el que no se ha hecho una foto acá, no está en nada y me encuentro aquí con mi amigo Raúl Guardado Raúl Guardado señores y esta vez Raúl, quiero saber hasta donde quieres enviar un saludo al pulgarcito de Centroamérica, El Salvador Pues a mi linda gente de Tonsonate y San Salvador aunque en especial a todos, verdad, en general Cuéntame Raúl, que es lo que te trae nostalgia de nuestra bella tierra que tú digas, que extraño esto, extraño lo otro que te trae nostalgia de tu niñez y también, cuantos años ya ha radicado ¿Pues ya acá de, ya más de 10 años? Y pues te acuerdas, el estar jugando trompo, el llevar piscuchas ¿Pero la hacías aquí o la hacías con? Pues con tómbolas ¿Qué más te ha gustado hacer en tu niñez? ¿Qué más hacías por allá que tú digas, hey yo quisiera estar de nuevo por allá por mi tierra? Pues veas acompañar a los amigos y la familia, ir a un río, ir a como de campamento y hacer una sopa entre todos ¿De qué era la sopita? De gallina De gallina india Dime en Navidad, por ejemplo, ¿qué es lo que más te trae nostalgia? No, pues imagínate, solo escuchas la música y te hace recordar que quisieras estar ahí con la familia bailando esa cumbia Los panes con pollo, la carne asada, lo que se haga, ¿verdad? Para esa fecha ¿Qué mensaje le enviarías a nuestros compatriotas desde acá, desde Estados Unidos? Pues, en sí, que le echen ganas, ¿verdad? Porque todos tenemos un propósito y pienso que en el país, los que están allá, disfrutarlo al máximo, aprovecharlo Porque el Salvador es pequeño, pero con muchas virtudes, ¿verdad? Bueno, y desde la ciudad de Los Ángeles, porque un salvadoreño nunca olvida, reportó Luis Corea